¡Una, dos, tres! ¡Una Churincio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la fiesta de Churincio. Y miren lo que tengo aquí. Esto es una chamarra. Es contra el agua, perfecta para el frío. Y mejor que todo, ahora sí oficialmente de Juan Antonio Blog. Esta chamarra también si gustan la tengo ya en venta en la página. Les voy a dejar aquí abajo en el link. Mírenla nomás, su diseño también. Muy buena. Y para agregarle también, con esto del coronavirus y todo, ¿verdad? Es media. Miren, se tapa la boca también. Pero como ya está en venta, se las dejo aquí en el link abajo. Cada compra ayuda al canal. Miren, en esta fiesta me está acompañando mi hermana Andrea. La tía Toña. Tía Toña. Hola. Y algunos amigos también que vinieron a acompañarnos. Pero por el centro estamos dando la vuelta aquí en la plaza. En donde vamos a encontrar bastantes puestos de comida. La gente se está arrimando. Y también lo que estoy viendo que están trabajando en algo especial de este lado. Amigo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Dónde? ¿Me puedes explicar lo que estás haciendo ahí? Pues aquí está el Mero Mero, mire. A ver, Mero Mero. Es el Mero, patrón. No, hombre. Aquí ahorita vamos a conectar, hacer las conexiones. Para prenderlo por control remoto. ¿Vas a lanzar unas ahorita o cuando llegue a la procesión? No, va a ser hasta que pase ya la procesión. Ok, vamos a grabarlos poquito a ver qué están haciendo. Tenemos entendido que este año no se va a hacer tan grande la fiesta. Sí, dijeron que por el coronavirus no lo van a hacer mucho muy grande. Pero todavía van a celebrar. Porque es un homenaje que hacen aquí en el pueblo. Y se tiene que celebrar. Se tiene que dar este... Se tiene que honorar. Se tiene que honorar el día aquí en Churincio. Entonces, yo de mi parte pues tengo la oportunidad de grabar el día de hoy. Vamos a ver qué se puede grabar, qué se puede disfrutar. Más que nada... De todo... ¿Qué comer? Sí, pues vamos a comer. Pero yo digo pues, ¿verdad? Humilde opinión de lo poco mucho que se llegue a hacer. Tenemos que disfrutar. Y pues dar homenaje y pues celebrar aquí con el pueblo, ¿verdad? ¿Qué quieras decir ahí para la audiencia aquí? Vénganse a comer garbanzos. Sácalo, vos repito para que la vean. No hay. Sí, sí. Ah, con los garbanzos. Mira, vénganse a comer unos ricos garbanzos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita del centro estamos pasando hacia la orilla de la carretera, donde nos dicen que va a empezar la peregrinación. La peregrinación. Para el novenario. Es el... ¿Qué? Y dice pues que va a estar compuesta en danzas. Entonces lo que vamos a hacer es esperar allá a que inicie y también venimos con toda la gente. Porque incluso hasta los puestos de comida están esperando a que llegue la gente, ¿no? ¿Para qué? Para poder consumir allá. Para consumir allá. Y pues de este lado sí se mira, amigos, que la gente está llegando. Como ven, se están acercando. Miren, las partes, zonas atrás de mí. Y allá también al otro lado hay más gente que está llegando. Ahorita acabo de llegar a un lugar donde están alistando para la danza. Veo que tú tienes ahorita tu vestimenta. También estoy viendo que te estás preparando. Sí. Y cuéntame, ¿qué consiste tu vestimenta? Mira, pues este es un traje prehispánico de la cultura maya. Este... Que consta de taparrabos. Es la parte que va, que es prácticamente... Pues como el nombre lo dice, ¿no? Un taparrabos. Y la parte de arriba es una pechera. El penacho. También conocido como corona, pero la palabra correcta es penacho. Es lo que llamamos en la cabeza. Está lleno de plumas, ¿cierto? Sí. Mira nomás esas plumas. De faisán. ¿Qué plumas es? De gallo. De faisán. De gallo. Esto es una réplica de Montezuma. Del penacho. O copilli. Este... ¿Tiene algún nombre esta danza el día de hoy? Eh, danzas de júbilo. Eh, danzas de júbilo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Tú no has probado las empanadas? Sí! Una vez! Alguien me regaló ¡No se puede decir! Teresa! vamos a llevar empanada y vamos a llevar pan regular ¡Está bien! ¡Ay,ски! ¡Oh,ски! Ahorita voy a ir por el atole Y una rosca de esas Aquí de este lado también tenemos el atole Atole de tabarindo Para acompañarlo con el pan que acabo de comprar Vamos a comer esto Atole de tabarindo No alcanza, si alcanza hay mucho pan todavía y mucha cena Si, pero yo quiero tacos, vamos a tacos Nos vemos Bien infraganti por favor Andrea cuantos tacos vas a querer Ay pues no será como cuantos eran unos buenos 4 o 5 No se, que tacos Tacos rey desde Churicio Michoacán Tacos, tacos rey Eso es todo Miren nomás Cuántos Cuántos ¿Esa es la copia? Sí ¿Van a pedir? No, pero no sean penosas No, yo no he mirado en el chuchu ahí Así se prepara Godo Big Balls Hay que echar algo no para agarrar ambiente Órale, a ver dónde vas a agarrar confeti Dónde lo consigues En todas las esquinas de voladera Allá en aquella esquina de abajo Allá hay Y creo que arriba también Menden hay que ir por unas buenas bolsas Pide ahí al señor ¿Cuál señor? El muchacho ese de negro ¿No quieres comprar una bolsa o qué irá Para que les eches a bares? Oh, es tradición no Comprar una bolsa y vaciárselas en corto ¿Cómo está la tuya? A ver No he comprado ¿Esa que ir por una no o qué? Fiesta de Churincio con muchas precauciones La banda no puede estar en el kiosco No, no se puede bailar No se puede esta vez Pero Si se puede allá atrás en la esquina Si la escuchan Se puede La gente no puede bailar No, no se puede Y Nomás es un momento para disfrutar Y escuchar la música Convivencia Es lo que es convivencia Más de eso nada más La otra cosa es de que No le corras No le corras Se fue No, pero Otra tradición también que hacen es el El confeti Oh sí, aventaban confeti Ahorita ya no No ya Es que creo que lo que pasa Es que no se perdió la tradición No deja el coronavirus Es lo que es Muy pronto regresará Toda la normalidad Otra cosa también que estoy viendo Estoy bastante sorprendido Déjame subir el cubrebocas El virus El virus Que la gente se juntó Mucha gente Pero cuando llegamos Estaba solo Oh sí Cuando llegamos Estaba muy solo Y como que la gente empezó Como que se animó Como que tenía miedo Que le cayera la ley Pero después dijeron Como que no, no importa No importa Se unieron Nos vamos todos Nos unimos Nos unimos Ya de poco a poco Nos sacamos de la cárcel Unos a los otros Sí Así fue Y ahorita estamos aquí Con un grupo de personas Miren No más Un grupo Grandisísimo La plaza de aquí De Churicio Coronavirus 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 Por acá tenemos un fan Que quiere salir Que quiere salir Tú exprésate amigo No te lo sube 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 Es cania en la lliquería Usted se expresa No, mira como se abre Mira, como se abre Hermano ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? No la conozco Una vez viniste Sí, exprésate por favor Tú fuiste la ¿Qué voy a decir? Tú destacaste A ver güey grabar Por favor No, 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 no ¿Destaqué? Tú destacaste mi primer video De Churincio Aquí está Ángela Sí, también Tú eres hermana Yo soy su hermana ¿Cómo te llamas? Andrea 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 destacó el video De Churincio La primera vez Que si no me recuerdo mal ¿Qué busca hacer un muchacho? Que sepa bailar Algo así, ¿no? A ver, a sobre bailar Sí, sí Y ahora Qué lástima Hoy no se puede bailar No ¿Qué más? ¿Qué más te lo puedo decir? No, pues todo Es todo Es todo ¿Qué más te puede decir? Que pues a disfrutar Yo creo, ¿no? Sí, a disfrutar Aunque Con algunas medidas De prevención Y así Pero Pues igual podemos venir Sí, qué bueno Gusto en verte Gracias Igualmente Go Big Vlogs ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo ves la fiesta? ¿Estaba bien o qué? Me gusta Aunque está pues bien Esta, no Pero esta es la fiesta más grande Que he visto hasta ahorita ¿En lo de este año? Más o menos ¿O qué? Desde que llegué Está buena, está buena la neta A pesar pues de algunas limitaciones Pero la neta Sí está ¿Qué dice? ¿Qué dice Andrea? Nada como Churincio ¿Mandé? ¿Perdón Andrea? Claro que sí Siempre que vengas Tienes que venir a Churincio Churincio ya sabes Ya dijo Como somos originarios de aquí Que sí, sentimos orgullosos Si no, ¿quién más, verdad? Mira Me gusta Churincio Ahora sí aquí El momento de las verdades va Pero Me gusta Churincio Porque siempre está celebrando En grandisísimo Hasta ahorita En tiempos de pandemia Como verás Ahí está Sí, así es Grande Y aunque No haya banda Bueno Se supone que no debería de haber Pero igual hay Para que no esté tan solo Si ves Está bien, me gusta Igual está encima de la gente ¿Verdad? Sí, me gusta Y seguimos con la fiesta de Churincio ¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta de Churincio? ¿Todo bien? Va muy bien Va muy bien Vamos a tomar la foto Gracias Hasta luego Oh, oh, hermana Hermana de Andrea ¿Cómo estás, Ángela? Bien ¿Y tú? Bien, bien No sabía que recordabas mi nombre Sí Es más Hasta dije Ángela La llamé Ángela Perdón Pero siempre nos confunden Sí Estamos acostumbradas ¿Son gemelas? No ¿Casi? ¿Casi? ¿Los conocemos? Yo creo que un poquito Sí El pelo quizás O te lo enchinas O te lo enlaces Yo lo traigo muy enlaces hoy Porque me vine del trabajo Así que no No tuve tiempo de peinarme Exactamente Pero mira Gusto en velas de nuevo El día de hoy Fueron las primeras Creo que grabé La primera pieza que yo grabé Hasta tarde Adiós Hay que recordar Hay que recordar ¿Y qué buscas? Ahora ya pasaron tres años ¿Qué buscas en un muchacho? ¿O qué buscas? Si tienes novio Pues no sé No Pues que sea buena persona La manera de ser Que sea gracioso Responsable Trabajador Amoroso Cariñoso Amoroso Cariñoso Esos van de cajón Más que nada feliz Sí Que me haga feliz Bueno Yo soy feliz Pero Me gusta La felicidad Me gusta La respuesta Sí Bueno La pregunta La Andrea Ya me dio su Que no sea borracho Pandillero ¿Qué más dijiste? No Que sea buena onda Que sea buena onda Eso sí es verdad Sí También acá se busca ¿Qué busca si no una mujer? Lo mismo Que sea buena persona Tranquila Comprensiva Que sí Aquí ¿Cómo te llamas? José Antonio José Antonio Yo te miré Ahora me recordaste Yo te vi bailando En la danza Danzando Cuéntame ¿Cómo empezaste a danzar? ¿Qué sientes? ¿Orgullos? Cuéntame Todos Exprésate Pues hace algunos años Empecé Desde que estaba Más chico Pero Pues con el tiempo Pues ya fui dejándolo Pero ahora que regresé Nuevamente acá A Churincio Pues quise volverme A involucrar En la danza En la cultura Y pues es muy padre Porque pues te sientes Pues representando Las tradiciones Del municipio Entonces En estas tradiciones Que son a la Virgen De Guadalupe Pues a darle gracias Por un año más de vida Entonces Pues es Se me hace muy padre Aparte de que Realza la cultura De Churincio Sí, mira A mí me encantó Porque es una forma De arte Y te expresas De este lado Yo estoy viendo Una bolsa de confeti Completa Y quiero preguntarle Pero no la encuentro La chava ¿Dónde se quedó? ¿Tú tienes la bolsa? ¿Tú tienes la mágica? Oh no Ya la Se la voy a pasar ahí Se la voy a pasar ahí Otro día ¿Qué? ¿Te animas tú? ¿Qué? A ver ¿Hacer un video? No Agarra la mágica Por favor Y a ver ¿Y qué voy a decir? La que enamora Cuando te tiran confeti Te enamoran A ver ¿Vas a hacer la culpa? ¿Qué? ¿Quién? O sea ¿Qué es lo que voy a decir? Nada No vas a ver Ok ¿Qué onda con ese confeti Amiga? ¿Qué? No pues Que busca novio Oye A ver Yo digo pues Ahora sí se animó La mía Ok pues Se supone Se supone que Nos tienen que echar Los muchachos ¿Verdad? Pero tú Les estás echando Los muchachos Pero como ya no echan Pues Pues yo ahora Tuve que comprar Para echarles Sí ¿Y qué se has visto ahí? ¿El ganado? ¿Anda? ¿El ganado? ¿Qué has visto? ¿Qué si te ha gustado? Pues Voy a ver que no No hay buen ganado No hay buen ganado ¿Qué pasó muchachos? Qué vergüenza Seguirme esto No me conocen No mames No Sí Échenme a él A ver No Espérame Yo le echo Yo le echo Ok Y así es como se hace El confeti Amigos Quiero que saliera mal ¿Qué? Otra mi teléfono ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No Espérame ¿Es un video ¿Es un crédito? Sí ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? Que no me entiendes Se va a subir al canal De Juan Antonio Blog Sí Ok Ok Pues yo le echo ¿Qué creche? Ok ¿Cómo es? Excel Excel Y así es Y así es la tradición ¿Quiere que me dé Para que si le gusta Una hecha en el compete Los guagas también Tienen derecho A enamorarse ¿Está bien? Ok No En el nombre del padre El hijo Espíritu Santo Ahí está ¿Cómo bailan las del salto? Allá me pone la madre Es que no hay banda aquí Ah No bailan ¿De a cartoncito? ¡Oh! 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 ¡Así! ¡No hay que ver! ¡Oh! Este es el perreo mexicano Cuando ves la cartoncilla Este yo Más bien Este Quebradita La quebradita Sí La quebradita Ahorita 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 Las encuentro Entonces Oh sí Ahí vamos a andar Perfecto Miren De este lado Está la banda Y como que Nos está llamando ¿Si la escuchan? Ya terminaron Ya terminaron Ahora lo que va a tronar va a ser zapatos Cuidado Déjame ver Esas zapatos ¡Woo! Pura calidad Pura calidad ¡Bien! Vamos a entrar Dale también un poquito a bailar Que la música está buena Y la música me llama ¿Puedo entrar? ¿Qué te enseñe hoy? ¿Cómo vas a sacar a las muchachas a bailar? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cómo es? ¿Quieres saber un Magic First? Así, ya conectamos Vamos a ver I'm glad I worked ¿Ya bailaste? ¿Ya bailó? ¿Ya bailó? Haznos más mejor que yo ¿Gustan verlos? Pura pinche tambora ¿Pura tambora? ¿Sí? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Ya pues échenselo todo Música 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 Yo ya si me retiro por esta noche Muchas gracias a todos Por todo este apoyo Y por darle like y suscribirte Que te invito por cierto Nosotros nos vemos en la siguiente fiesta En el siguiente pueblo Así que hasta la próxima Gracias